Una agricultura que proteja el suelo y el medio ambiente, ¿es eso posible? Agrónomos suizos se dedican a esto en un experimento a largo plazo. No existen grandes calamidades. No se producen apariciones masivas de plagas, ni se producen apariciones masivas de malezas. En el suelo viven miles de millones de organismos beneficiosos. Esta simbiosis es muy importante para el sistema inmunológico del suelo. Podemos imaginar estos hongos micorrizos como una red, una densa red en el suelo. Sin embargo, la mayor parte de nuestros suelos están enfermos, ya que durante décadas la agricultura industrial ha estado utilizando pesticidas altamente tóxicos para maximizar las cosechas. Esto provoca la muerte de las abejas y muchas otras especies beneficiosas. La atención se centra principalmente en tóxicos que han estado en el mercado durante mucho tiempo, los neonicotinoides. Observas lo rojo, este polvo rojo. Esa es la abrasión, por así decirlo. Y esa capa, que no quedó en el grano de maíz, llegó al ambiente. Sepp Brown gestiona su granja en Frisinga, en la Alta Baviera, de forma ecológica. Sus 22 reces viven de una manera apropiada para su especie y solo reciben la mejor alimentación. El heno contiene también hierbas como yantén, milenrama y salvia. Por un lado, esto es realmente medicina para las vacas. Por otro lado, pueden imaginarse que esa leche tiene un sabor diferente a que si solo las alimentara con maíz, soja y esas tonterías. Con esta nutrición saludable de las vacas, con este heno tan rico en especies, tengo vacas saludables, estiércol saludable. Otra vez, un suelo saludable y finalmente plantas saludables y, por ende, personas saludables. Hasta 1988, el propio Sepp Brown usaba también pesticidas y fertilizaba sus campos con fertilizantes minerales. El desastre de Chernobyl y la construcción del nuevo aeropuerto de Múnich le hicieron replantearse las cosas. Paul sabe que en un puñado de suelo hay más organismos que personas sobre la tierra. Para mí, el suelo es realmente un ser vivo que realmente puede compararse con nuestras plantas, con nuestros animales o incluso con nuestros semejantes. Por eso lo trato con mucho, mucho cuidado. En el suelo existe un reino de pequeños organismos microscópicos. La mayoría de ellos tiene una sola misión, descomponer materiales muertos como hojas, raíces o incluso animales muertos. El suelo es como un enorme estómago que lo digiere todo. Cochinillas y colémbolos desacen trozos más grandes. Nematodos y organismos unicelulares se ocupan de los más pequeños. Las bacterias y los hongos colonizan el material. Las lombrices comen, cavan galerías, fertilizan y airean el suelo. De este modo se produce un humus particularmente fértil que contiene minerales y nutrientes importantes para el crecimiento de las plantas. En Alemania, alrededor del 10% de la tierra productiva se cultiva de acuerdo con estándares ecológicos como aquí. El resto son principalmente monocultivos. Los suelos suelen estar empobrecidos. Las plantas son vulnerables, por lo que deben ser protegidas de plagas con pesticidas. Estos medios serían seguros, dicen los fabricantes. El Briscovia, cerca de Friburgo, una región fértil. Aquí hay abundancia de polen y néctar. No es de extrañar que Christoph Koch traiga aquí a sus abejas desde hace muchos años. Koch es apicultor de profesión en la sexta generación. Son criaturas fantásticas. Cada una de estas abejas sabe lo que tiene que hacer. Hay que imaginárselo. Allí dentro está completamente oscuro y construyen un panal tan preciso. Es preciso al milímetro. Animales tan pequeños. Cada una sabe lo que tiene que hacer. Ninguna se queja. Bailan de la alegría cuando pueden recolectar miel, es decir, cuando trabajan. Las abejas son tan modestas. Este apicultor prácticamente nunca tuvo problemas con los pesticidas hasta ese día de primavera de 2008, cuando apareció una nueva plaga en el Valle del Rhin. Amenazaba los enormes campos de maíz. Para salvar la cosecha, las autoridades permitieron el uso intensivo de un nuevo insecticida, los neonicotinoides. Un productor de maíz conducía frente a mí para sembrar su maíz. Y de un momento a otro, las abejas dejaron de volar. Hacía un buen tiempo, volaba normalmente, todo era maravilloso. Y a medida que el insecticida dejaba su huella, se detuvieron. Las abejas dejaron de volar. En solo dos días, la nube tóxica mató a 12.000 colonias de abejas. Más de 500 millones de ellas murieron de forma agónica. Ese fue el envenenamiento de abejas más grande del mundo, a causa de una aplicación legal desde que se practica la protección de las abejas. Una historia muy frustrante, muy emotiva. Eso me hizo muy mal. Incluso llegó tan lejos que ya no podía ir a ver a las abejas, porque cuando iba hasta el colmenar, venía el olor de las abejas muertas. No podía aguantarlo. Durante la siembra, el pesticida rojo se desprendió de los granos de maíz y llegó así al ambiente. ¿Y eso también fue sembrado? Estos son los granos de maíz tratados con el insecticida. ¿Y cuál era el problema entonces? Observa lo rojo, este polvo rojo. Esa es la abrasión, por así decirlo. Y esa capa, que no quedó en el grano de maíz, llegó al ambiente. ¿Y eso mató a las abejas de inmediato? Una parte de inmediato. Las abejas que volaron por esa niebla murieron de inmediato. Lo más grave fue que el polvo llegó también al polen, es decir, a plantas con flores. Y las abejas recogieron entonces polen contaminado. Pese a ello, este método de siembra fue considerado revolucionario en términos de aplicación cuidadosa de pesticidas, ya que el veneno no fue rociado, sino que por lo general, la semilla era cubierta con él. Los insecticidas se adhieren a los granos y estos son colocados en el suelo por máquinas. Los neonicotinoides actúan entonces desde la raíz hasta el tallo. De este modo, las plantas son inmunes a las plagas en el suelo y en el campo. Sin embargo, algo salió mal. El Ministerio de Agricultura responsable debía esclarecer la muerte de las abejas. Para asombro de los apicultores, señaló a las sembradoras como la principal causa. Esta fue también la opinión del fabricante de pesticidas, Bayer. Asombrosamente, pese a ello, los neonicotinoides fueron prohibidos en Alemania. Pero solo para el tratamiento del maíz, Bayer les ofreció a los apicultores una ayuda de emergencia de 2,2 millones de euros, pero solo con una condición. A cambio, cedó todas las reclamaciones existentes o futuras de indemnización por daños y perjuicios al estado de Baden-Württemberg. La parte investigadora del estado de Baden-Württemberg se convertiría, al parecer, en el intermediario. También fue extraño que la ayuda de emergencia de Bayer se presentara a través del ministerio. El estado de Baden-Württemberg y Bayer querían librarse de la responsabilidad. Por supuesto, fue presentada como una ayuda apícola de emergencia. El chiste fue que se presionó tanto por un procesamiento rápido, que en realidad, si no hubiésemos tenido ningún envenenamiento, habríamos recibido nuestro dinero mucho más tarde. Muchos apicultores aceptaron la compensación. Para Bayer, la prohibición de su aplicación en el cultivo de maíz era manejable, porque los insecticidas todavía se usaban en muchos otros cultivos. Tan solo en Alemania, entre 1992 y 2017, se vendieron alrededor de 3,700 toneladas del ingrediente activo. Bayer y otros fabricantes, como Singenta, proveen de estos insecticidas a más de 100 países. Ganan miles de millones de euros. Los científicos acusan a los productores de obtener sus ganancias a expensas del medio ambiente. Y es que los estudios demuestran que los neonicotinoides no solo matan las plagas. El neerlandés Henk Tenekes investigó esto durante años. Su conclusión, nunca ha existido un insecticida más peligroso. Las abejas serían solo un síntoma. Todo el entorno se ve afectado. Nos encontramos con Henk Tenekes en un centro de rehabilitación. Aunque tiene neumonía, se toma tiempo para nosotros. Los neonicotinoides son solubles en agua y relativamente filtrables en el suelo. Y, por lo tanto, cuando llueve, llegan fácilmente a las aguas subterráneas y superficiales. De este modo, se extienden por todo el medio ambiente. Y también son absorbidos por las plantas silvestres, a través de las raíces. Y eso lleva a que, en realidad, todo el entorno sea tóxico para los insectos. Y se puede suponer que esto producirá una extinción de insectos. Y si desaparecen los insectos, colapsa el sistema. Y por eso, se trata de un armagedón ecológico. Estamos destruyendo toda la naturaleza. Henk Tenekes está convencido. Los neonicotinoides son la principal razón de la extinción mundial de insectos. También de que son responsables de la muerte de aves, reptiles y anfibios a través de la cadena alimentaria. Y hay indicios de que también nos hacen daño a los seres humanos. Entonces, ¿por qué se venden estos insecticidas? Al menos la UE, desde 2018, le ha retirado la autorización a 3 de 5 neonicotinoides, por el bien de las abejas. Pero Francia ya en 1999 había prohibido un producto con estos tóxicos. ¿Por qué actuaron de manera mucho más temprana las autoridades francesas? Pero antes surge otra pregunta. Si estos pesticidas causan tanto daño sobre el suelo, ¿qué impacto tienen sobre la vida en y por debajo de la capa de cultivo? ¿En las lombrices, los cien pies y los demás descomponedores? De hecho, hay pocos estudios sobre cómo afectan los pesticidas a la vida en el suelo. Aquí en el Instituto de Investigación para la Agricultura Orgánica en Frick, algunos campos se cultivan de manera convencional y otros de manera orgánica. Y esto desde hace más de 40 años. Un proyecto único a nivel mundial. En ningún otro lugar se tienen conocimientos sobre el desarrollo de los suelos, la biodiversidad y las cosechas durante un periodo de tiempo tan largo. Aquí, del lado derecho, tenemos un campo orgánico. Y es interesante echarle un vistazo a la estructura de este suelo. También podemos perforar y ver cómo está compuesto este suelo. Vemos que se deshace con mucha facilidad. Es quebradizo, muy rico en nutrientes. Y si queremos preparar este suelo para la siembra de la soja, solo necesita una ligera línea de rastra. El hecho de que el suelo del campo de maíz sea tan quebradizo se debe principalmente a las lombrices. Por lo general, en suelos orgánicos hay el doble de lombrices que en suelos cultivados convencionalmente. Frente al mismo campo, otro usado solo para cultivo intensivo, con pesticidas y fertilizantes minerales. Aquí viven muchos menos organismos que revuelvan la tierra. Se necesita mucha más fuerza. El suelo es más compacto. Tengo que ver que la pala no se doble. Eso significa que, en general, se necesita mucho más esfuerzo para arar. Para preparar el suelo para la siembra. Lo que vemos aquí es crecimiento de algas, porque el agua no puede filtrarse. Y un suelo así es más propenso a la erosión, a la erosión superficial. Como consecuencia, los suelos convencionales se secan más rápido en las sequías y con lluvias intensas pueden absorber menos agua. Uno de los objetivos de estos científicos de suelos es fortalecer los cultivos de tal manera que puedan defenderse de las plagas sin la ayuda de pesticidas. Esto incluye una comprensión básica de los procesos microbiológicos en el suelo. Esto no es una tarea fácil, con miles de millones de organismos que viven en la oscuridad y que a menudo no son reconocibles a simple vista. La científica ambiental Nora Efosa lava muestras de suelo. Quiere analizar bajo el microscopio principalmente las raíces, ya que para una planta sana lo que absorben sus raíces es fundamental. Con las raíces nos preguntamos cómo se ven las raíces. Han formado las plantas muchas raíces, una gran masa de raíces, lo que significa que estarían mejor adaptadas a la sequía. Tienen más superficies en el suelo a las que pueden llegar, de dónde extraer nutrientes. Y también nos preguntamos por la calidad de las raíces, es decir, qué tan buenas son, qué tan gruesas se han desarrollado, qué tan fuertes son. Un suelo sano les ofrece a las raíces todo lo que necesitan. Hongos microscópicos, los denominados hongos micorrísicos, ayudan en esto. Viven en simbiosis con el 80% de todas las plantas terrestres. La planta le proporciona al hongo azúcar para la construcción celular. A cambio, recibe nutrientes, por ejemplo, fosfato, para crecer. Para los científicos, una gran cantidad de hongos micorrísicos es una señal de un suelo particularmente saludable. Esta simbiosis es muy importante para el sistema inmunológico del suelo. Podemos imaginar estos hongos micorrísicos como una red, una densa red en el suelo. Esto significa que las micorrisas también se encuentran parcialmente alrededor de las raíces y, por lo tanto, protegen las raíces de patógenos y otros organismos nocivos. Cualquier perturbación externa, por ejemplo, al arar la tierra muy profundamente o al usar pesticidas, perjudica la red de hongos y puede destruir la cooperación con las plantas. Solo se conoce alrededor del 10% de los organismos que viven en el suelo. Sin embargo, este conocimiento ya se está utilizando en la agricultura ecológica. No existen grandes calamidades. No se producen apariciones masivas de plagas, ni se producen apariciones masivas de malezas. Eso también demuestra que la agricultura orgánica es muy sustentable y, por supuesto, que el estímulo de la biodiversidad es un resultado importante. Estimula la fertilidad del suelo y también tiene un impacto en el clima. La agricultura orgánica tiene un gran potencial. Las cosechas en la agricultura orgánica están en promedio alrededor de un 20% por debajo de las de la agricultura industrial, cuyo seguro contra malas cosechas son pesticidas altamente tóxicos. El mercado de pesticidas en Europa está dominado por tres grupos, Bayer, Basf y Singenta. En Alemania están aprobados alrededor de mil pesticidas, herbicidas contra malezas, fungicidas contra hongos e insecticidas contra plagas de plantas. Aquí se venden alrededor de 90.000 toneladas de pesticidas al año. Un pesticida consta de un ingrediente activo tóxico y un aditivo a menudo también tóxico. Esto hace que la gente sea, por ejemplo, soluble en agua. Los ingredientes activos más conocidos son el glifosato y los neonicotinoides. Estas neurotoxinas son la causa de una enorme muerte de abejas. En el verano de 2008, fueron envenenadas en Brisgovia alrededor de 500 millones de abejas. Durante mucho tiempo se sospechó que los neonicotinoides no solo matan a las plagas, sino también a otras especies. No obstante, los inventores, el grupo Bayer y otros fabricantes pudieron mantener estos insecticidas en el mercado. Hasta 2018, cuando la UE retiró la autorización de tres de un total de cinco neonicotinoides. En París, nos encontramos con el toxicólogo Jean-Marc von Matin y el apicultor Henry Clément, que tuvieron un rol importante en la prohibición en Francia de los primeros neonicotinoides en 1999. En ese momento, los apicultores reclamaron por la desconcertante muerte de abejas. Von Matin demostró que los pesticidas fabricados por Bayer eran responsables. Cuando los resultados se hicieron públicos, el grupo reaccionó. Bayer rápidamente intentó presionarnos a los apicultores para silenciarnos, porque habíamos estorbado. Bayer me arrastró al juzgado de Monde, denunciando difamación, y eso que no produzco miel de girasol ni de colza. En ese momento era presidente de los apicultores profesionales, pero me demandaron como persona privada, no en mi función oficial. Nuestro abogado me defendió y ganamos. No fueron por una revisión, pero no fui el único. Los científicos también estuvieron bajo presión. El objetivo era detener todo el debate, porque querían seguir vendiendo sus cosas. Lo único que les importa es ganar dinero. El Ministerio de Agricultura francés también estaba alarmado por las muertes de abejas y encargó un estudio. Sí, incluso antes de empezar nuestro estudio, Bayer trató de imponernos sus valores de umbral y su metodología a través del Ministerio de Agricultura. Así que ya empezó mal. Cuando tuvimos los resultados, vinieron a nuestro laboratorio para volver a comprobar mis análisis, para encontrar un error. Realmente querían encontrar un error. Pero como habíamos demostrado sin errores que la toxina llega a la flor, tuvieron que aceptar los resultados. Y cuando describí la influencia de Bayer a la prensa francesa, recibí dos cartas notariales de Bayer, una a mi persona y otra a la dirección del instituto. Tenían que hacer valer su influencia sobre mí para que mantenga la boca cerrada. Así que yo, el científico, debería guardar silencio y ocultar los resultados para no interferir en los negocios de Bayer. Jean-Marc Bonmatin trabaja en uno de los institutos de investigación estatales más prestigiosos de Francia. Fue uno de los primeros en enfrentar de forma crítica a los neonicotinoides. A mediados de la década de 1990, el Ministerio de Agricultura francés se encargó a este toxicólogo que resolviera las misteriosas muertes de las abejas. El sospechoso, Imidacloprid, el neonicotinoide de Bayer. Nos cuenta que a petición del ministerio, también participaron en el estudio a empleados de Bayer. Creo que es normal que una empresa como Bayer sea informada de que se está realizando un estudio sobre uno de sus productos. Pero no es para nada normal que entonces representantes de esta empresa, sobre cuyo producto en última instancia hay que decidir, estén involucrados hasta en el último detalle del diseño del estudio, también en la financiación e incluso en la publicación de los resultados finales. Para el examen debían enviarse abejas a campos de girasoles tratados con neonicotinoides y por otra parte a campos de control sin insecticidas. Una comparación sensata, un campo con tóxicos, otro sin ellos. Al menos eso es lo que pensaban Jean-Marc von Matan y sus colegas. Entonces analizarían solo los campos con el tóxico de Bayer, no el campo de control. Sin embargo, después se dieron cuenta de que el campo de control también estaba contaminado con un insecticida. Los científicos nos quejamos por esta serie de pruebas cuando vimos que los campos de control habían sido tratados con fungicidas y con otros insecticidas y eso no nos parecía normal para una serie de pruebas de esta calidad. Pero nuestra queja no fue escuchada por el comité directivo de este estudio. En cambio, los resultados de este estudio comparativo, que ahora sabemos que no tiene ningún valor, fueron presentados como evidencia de que el imidacloprid es inofensivo para las abejas. Ante la opinión pública, estos tóxicos repentinamente estaban más allá de toda sospecha. Inicialmente estaba descartada cualquier prohibición. El Instituto de Jean-Marc von Matin realizó sus propios estudios a pedido de los apicultores, esta vez sin Bayer y con resultados inequívocos. Posteriormente pudimos demostrar que el maíz, los girasoles, el polen, el néctar, el agua, todo lo que afectaba a las abejas estaba contaminado y que las dosis que se podían encontrar al aire libre eran tan altas que eran suficientes para provocar la muerte en las abejas o al menos efectos severos a largo plazo. En 1999, Francia retiró su aprobación a los neonicotinoides, pero inicialmente solo para girasoles. Eso no era suficiente para los apicultores. Su objetivo, la prohibición de todos los neonicotinoides. Reunieron dinero y contrataron a un abogado de París. Desde entonces, Bernard Faux ha estado litigando contra los fabricantes, entre ellos también Bayer. Para ello también acude al más alto tribunal administrativo, el Conseil d'État. Faux reveló cuán hábilmente aprovechan los fabricantes las debilidades de las autoridades reguladoras para llevar sus productos al mercado. En las directivas europeas existe algo llamado cociente de daños. Y si se supera este cociente de daños, el fabricante tiene la obligación de realizar una prueba de campo en condiciones reales para demostrar la inocuidad de un producto. Y habíamos descubierto que esta prueba de control, que habría sido obligatoria para su aprobación, no se había realizado. Nos dimos cuenta de que si se hubiesen realizado los controles exigidos por la directiva europea en estos productos, no deberían haber sido aprobados. También fue gracias a la tenacidad de este abogado que Francia se convirtió en 2020 en el primer país del mundo en prohibir todos los neonicotinoides a campo abierto. ¿Y en Alemania? Aquí también Bayer, Singenta y Basf tuvieron muy buenos ingresos. Se han utilizado estos tóxicos desde mediados de la década de 1990. Los descubrimientos de Francia no alarmaron a las autoridades alemanas, aunque aquí también los apicultores se quejaron de pérdidas inexplicablemente elevadas de sus abejas. Nos encontramos con Walter Heifeckar, presidente de la Asociación Europea de Apicultores Profesionales. En 2004, inicialmente dieron un suspiro de alivio cuando se suponía que un estudio en Alemania aclararía la pérdida de abejas. Sin embargo, pronto surgió una sospecha. Se realizó el monitoreo de las abejas alemanas después de que existiera el riesgo de que el procedimiento de Francia pudiera extenderse a Alemania. En el estudio también participaron Bayer y Singenta. El jefe de apicultores pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Sobre todo, el diseño del estudio habría sido deficiente. A cambio, se presentó como culpable a un insecto. Cada año se presentaba un informe y todos los años la prensa daba a conocer esas documentaciones. El ácaro barroa es terrible. Desafortunadamente, no podemos encontrar nada en los pesticidas. En realidad, eso funcionaba a la perfección. Por supuesto que criticábamos cada vez más la forma en que está estructurado todo el proyecto. Que ni siquiera se pudiera encontrar una relación con la metodología, incluso si existiese. Los neonicotinoides no están relacionados con la muerte de las abejas. Este supuesto resultado dominó la opinión pública hasta la extinción masiva de Briscovia. Los apicultores estaban indignados, pues el estudio también fue financiado íntegramente por la industria con medio millón de euros. Si le echamos un vistazo a la financiación del proyecto, hay una explicación bastante obvia. Quien paga, compra. El dinero para el monitoreo de las abejas alemanas provino en mayor o menor medida exclusivamente de los fabricantes de pesticidas. Los apicultores profesionales abandonaron el proyecto en señal de protesta. Otros estudios reafirmaron la sospecha de que los neonicotinoides posiblemente también podrían dañar a otros seres vivos. En el Jardín Botánico de Múnich, nos encontramos con Francisco Sánchez Bayo. Este toxicólogo ha venido desde Australia. Ha causado sensación en todo el mundo con un gran estudio sobre la mortalidad de insectos. Los resultados son alarmantes. ¿A qué conclusión llegó cuando publicó el estudio en la primavera? El estudio se realizó en todo el mundo, es decir, principalmente en Europa, en Estados Unidos, pero también en países como Brasil y Japón. El resultado es que el 40% de los insectos están amenazados y de estos, un tercio, están particularmente muy afectados y amenazados de extinción. Para él también está claro, los neonicotinoides desempeñan un papel crucial en esto. Sin embargo, los tóxicos no solo matan a los insectos, sino que también causan un gran daño a ecosistemas enteros. Sánchez Bayo probó esto en Japón entre 2002 y 2004 en campos de arroz de regadío. En estos ecosistemas viven también pulgas de agua, cangrejos y una particular especie de pescado. Un día, los productores de arroz se dieron cuenta de que, aparte de las pulgas de agua, muchos otros animales, especialmente los cangrejos de río, estaban muertos. Se encargó a un laboratorio de la Universidad de Chiva a investigar el incidente. Rápidamente cayeron bajo sospecha a los mismos neonicotinoides que habían matado a las abejas en Francia. Observamos algo muy extraño durante nuestra investigación. Después de entrar en contacto con los neonicotinoides, los peces Medaca repentinamente se contaminaron en un 100% con parásitos. Lo explicamos con el hecho de que el imidacloprid, es decir, el neonicotinoide, debilita el sistema inmunológico. Se vieron afectadas todas las especies excepto las pulgas de agua. Eso fue lo extraño. Las pulgas de agua fueron una excepción. Es lamentable que fueran utilizados como animales de referencia para la autorización, como evidencia de que este insecticida es seguro para el medio ambiente. Pero fueron una excepción absoluta. La toxina mató también a especies mucho más grandes. Debilitó tanto su sistema inmunológico que fueron una presa fácil para los parásitos. Así que el toxicólogo pensó que era un resultado inequívoco. Solo que no contó con un científico de Bayer que había colaborado en desarrollar los neonicotinoides. Este puso al toxicólogo bajo una gran presión. cuando les presenté a los científicos los hallazgos de mis estudios de un año de investigación, él no podía creer los resultados. Me preguntó qué tenía planeado y le respondí que iba a publicar los resultados porque eran una novedad. entonces no supo qué decir. Se quedó sin habla. Me dijo, ¿realmente quieres publicarlo? Le respondí que sí, que es importante que el mundo lo sepa. Pero ellos querían ocultarlo. No querían publicar nada que pudiera perjudicar a la empresa. Francisco Sánchez Bayo cuenta que después de esto su empleador lo despidió. publicó los resultados de todos modos. Los acontecimientos prueban que al menos un científico de Bayer sabía ya en 2004 que los neonicotinoides pueden causar daños en los ecosistemas. Esta es una de las principales razones por las que se ha visto afectada la confianza de muchas personas en la agricultura convencional. ¿No sería una buena idea que muchos más agricultores cultivaran sus suelos de forma ecológica, sostenible y sin afectar el clima? La Unión Europea también quiere repensar el modelo. En 2019, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció el llamado Acuerdo Verde. Nuestro objetivo es poner en armonía la economía con nuestro planeta. Nuestra forma de producir y consumir debe estar en armonía con la naturaleza. ¿El inicio de una revolución agrícola? La Unión Europea prevé para 2030 reducir a la mitad el uso de pesticidas y un aumento de la agricultura orgánica al 25% en todo el bloque. Para lograrlo, habría que desviar principalmente flujos de dinero, ya que los productores europeos reciben miles de millones en subvenciones del presupuesto de la UE. El problema es que la mayor parte se destina a los agricultores que tienen los campos más grandes. De los casi 58 mil millones de euros en subvenciones anuales, hasta ahora 44 mil millones de euros se han concebido puramente como subsidios a la tierra, sin requisitos ecológicos. A partir de 2023, hasta el 20% de ello estará relacionado con medidas ambientales respetuosas con el clima, los denominados esquemas ecológicos. Por lo demás, la mayor parte de los subsidios continúan apoyando la agricultura industrial. Y sus efectos no son solo perceptibles por encima del suelo. Ya que los pesticidas a menudo permanecen en el suelo durante mucho tiempo, en el Overland Bernays se extrae el agua subterránea que se deposita debajo de los campos. Durante muchas décadas se respetaron los valores límite para los pesticidas en el agua potable. Sin embargo, desde hace algunos años ha habido problemas con un fungicida. Para el trabajador de la planta potabilizadora Roman Biget, esta es una situación grave. Aquí en Sealand, hasta 100.000 personas se abastecen de esta torre de agua. Y el problema con los residuos de clorotalonil afecta aquí a todos los pozos de extracción. Este pozo cumple con todos los requisitos de la legislación alimentaria, pero la distancia de flujo de 400 metros hasta el siguiente pozo es suficiente para aumentar muchas veces el valor del residuo de clorotalonil altamente concentrado. El canal de Are corre junto a los campos. El agua se filtra en el suelo por filtración de banco. En el punto de extracción directo junto al río aún no se pueden medir pesticidas. Sin embargo, en el trayecto a la torre de agua, el agua subterránea se contamina poco a poco por la agricultura. Según la Agencia de Seguridad Alimentaria, el agua potable aún puede consumirse sin inconvenientes, pero el hecho de que supere el valor máximo permitido para alimentos lógicamente desconcierta a la población. Además, debido a la fertilización, existe una considerable contaminación por nitratos. Como en muchas regiones de Europa, ahora se instalarán aquí costosos sistemas de depuración de varios millones de euros para depurar el agua potable. El problema es que los residuos de pesticidas filtrados finalmente se devuelven a los ríos. El daño a largo plazo está claramente en primer plano, porque si bien las dosis que se toman a diario o regularmente son relativamente pequeñas, con el tiempo tienen un efecto. Almacenamos estas toxinas en nuestro cuerpo, eliminamos una parte y almacenamos otra parte, pero permanecen ahí y también se mantienen activas. y con el tiempo estos daños se acumulan. Todas estas enfermedades sencillamente aumentan con el tiempo. Se habla de civilización de las enfermedades. Muchos estudios independientes sugieren una relación entre diversos tipos de cáncer o enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson y el uso de pesticidas. Según nuestra investigación, Bayer evidentemente ha intentado durante años evitar una prohibición general de los neonicotinoides. ¿Pero qué dice Bayer al respecto? Ya en 2019 nos pusimos en contacto con Bayer, pero no pasamos de la puerta de la fábrica. Bayer rechazó toda entrevista frente a cámara. No respondió a ninguna de nuestras preguntas por escrito. Por el contrario, el grupo criticó lo que según su opinión sería estar siendo tratado de forma injusta por los medios y nos escribió en una declaración general. Bayer sigue convencido de que el uso de neonicotinoides es seguro para los seres humanos y el medio ambiente si se emplean de forma responsable y de acuerdo con las instrucciones de uso. Los neonicotinoides no matan abejas, insectos o peces, tampoco a largo plazo. Ese es el resultado de los estudios de Bayer sobre el reclamo de manipulación ni una palabra. Nuestra investigación nos lleva nuevamente a Hank Teneckes. El toxicólogo se encontró con dos estudios de Bayer con un contenido explosivo. En uno de los estudios, un científico de Bayer describe los efectos negativos del imidaclopride, el primer neonicotinoide, en las células nerviosas de una especie de mosca. Estos serían irreversibles. El imidaclopride es el primer insecticida altamente eficaz cuyo principio de acción se basa en un bloqueo casi completo y prácticamente irreversible de los receptores. Uno de los estudios de Bayer se remonta ya a 1991, es decir, un año antes de la primera aprobación a nivel de la Unión Europea. Cuando Hank Teneckes confrontó a Bayer con sus hallazgos, recibió una respuesta asombrosa. Bayer afirma, entonces, que la fijación a los receptores es reversible, así que se contradicen. Sin embargo, en el caso de una fijación reversible, el efecto depende de la concentración y allí puede definirse un valor umbral. En el caso de una fijación irreversible, no es posible definir un valor umbral y, por lo tanto, conduce a un efecto aditivo. Irreversible significa que las toxinas no se descomponen en las células nerviosas. Podrían causar daños consecuentes mortales, sin importar cuán baja sea la dosis. Solo el imidacloprid tiene un volumen de ventas cercanas a los mil millones de euros y creo que eso lo llevó a afirmar cualquier cosa solo para salvar esa sustancia. Si hubiesen pensado en las consecuencias de esta sustancia, habrían tenido que sacarla del mercado. ¿Qué opina el grupo Bayer de sus propios estudios? Se lo preguntamos, pero tampoco hizo comentarios sobre el asunto. En todo el mundo existe amplia evidencia de lo peligrosos que son en realidad los neonicotinoides. Sin embargo, las autoridades reguladoras reaccionaron solo con vacilación o ni siquiera reaccionaron. Para comprender su comportamiento, vale la pena echar un vistazo a cómo se aprueban los pesticidas en la Unión Europea. Para la aprobación en todo el bloque, el fabricante puede elegir cualquier estado miembro. Para el primer neonicotinoide fue Francia. Entonces, no las autoridades, sino los fabricantes realizan las pruebas de su propio ingrediente activo en ese país. Las autoridades solo hacen trabajo de escritorio. En Alemania, la Oficina Federal de Protección al Consumidor y Seguridad Alimentaria está a cargo de la aprobación junto con otras tres agencias reguladoras. Por lo tanto, para la autorización son decisivos los estudios realizados por el fabricante. Para el presidente de Apicultores, Walter Hefecar, este sistema favorece la manipulación en la industria. Esto comienza con que tiene voz y voto en todos los niveles imaginables sobre cómo se diseñan las pruebas prescritas. Hasta ahora también se daba el caso de que este estudio que encargaba o llevaba a cabo el fabricante era su propio secreto comercial, por lo que no podía publicarse. Por lo tanto, lo que en realidad había verificado allí la autoridad de licencias no era comprensible para los de afuera. Eso también se lo hace muy fácil a la autoridad de licencias, porque en realidad nadie puede revisar las decisiones. Así que este era un juego muy cómodo entre la industria y la autoridad reguladora. Y esto sigue siendo así hasta hoy. ¿No sería mejor para el bien común si los estudios de aprobación fueran realizados en el futuro por laboratorios independientes en lugar de poderosas compañías químicas? Queremos hablar sobre esto con la ministra de Agricultura alemana. Intentamos conseguir una entrevista durante semanas. Finalmente logramos conversar con un empleado, pero sin cámara y sin la ministra se nos dice que la ministra se compromete a seguir desarrollando los procedimientos de aprobación y autorización de acuerdo con el estado actual de la ciencia y la tecnología. Sin embargo, una directiva de la UE que endurecería las reglamentaciones de aprobación de pesticidas está en suspenso desde 2013 y Alemania también está implicada en este retraso. Para críticos como el abogado francés es resultado del exitoso trabajo de grupos de presión de fabricantes como Bayer. No podemos ser ingenuos. El objetivo y el propósito de estas empresas es hacer negocios con estos productos y lo hacen por todos los medios a su alcance. Hasta allí resulta normal. Lo que no es normal es infringir la ley, esconder cosas, ganar tiempo para evitar que productos daninos sean retirados del mercado. La industria siempre encuentra nuevas formas de seguir vendiendo neonicotinoides. Debido a lo que se conoce como una aprobación de emergencia de las autoridades, ahora se emplean para la remolacha azucarera y los fabricantes pueden seguir exportándola a todo el mundo. ¿Pero necesitamos realmente pesticidas? ¿Podría alimentar también a la humanidad una agricultura sin productos químicos? ¿Y si hubiese menos carne en nuestros platos y se desperdiciara menos comida? Quienes trabajan en agricultura orgánica lo consideran posible. La agricultura moderna no necesita suelo vivo porque sencillamente quiere reemplazarlo con recursos químicos. Pero tendremos que hacer todo lo posible para recuperar su vitalidad porque así realmente podremos resolver los problemas del cambio climático, el agua limpia y la biodiversidad. ¡Gracias!